Hola, ¿qué tal? Soy Diego Gallardo. En esta ocasión, este vídeo, lo quiero dedicar a las bebidas pre-entrenamiento. Muchos de nosotros que practicamos algún tipo de deporte, o bien hacemos fitness, o ciclismo, Ironman, o cualquier otra actividad que requiera de un esfuerzo físico, nos hemos acostumbrado a tomar bebidas pre-entrenamientos, pre-works, pre-entrenos, como le quieras llamar. A mí, personalmente, algunas de estas bebidas no me caen muy bien, y a muchas personas tampoco. Muchas de estas bebidas están, digamos, enfocadas en elevarte el sistema nervioso y, sobre todo, en acelerarte mucho el corazón. Resulta que estas bebidas, para muchas personas, le puede provocar insomnio, taquicardias, ansiedad, porque son bebidas que habitualmente, digo la mayoría, no todas, a veces de que están hechas de cafeína, de arginina, oxido nítrico y tal, son bebidas que te aceleran demasiado el sistema nervioso. Aparentemente, parece que estás dándolo todo porque estás a tope, sudas como, en fin, no voy a poner una metáfora, sudas muchísimo, pero realmente no es algo que te esté dando los nutrientes que necesita tu cuerpo para prepararse para un esfuerzo físico. Realmente son bebidas que lo que hacen es ponerte como una moto y que tú creas que estás sacando el máximo rendimiento de ti, pero quizá no sea lo más sano, lo más nutritivo para tu cuerpo. Hay muchas opciones en el mercado, muchísimas opciones. Pre-entrenos hoy hay miles. Yo, particularmente, desde hace un tiempo, estoy tomando esta que veis aquí. La voy a acercar un poco. Se llama Energize, Energize, mejor dicho, y es de la marca XS. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto y por qué te la recomiendo? Básicamente, esta bebida pre-entreno, que la preparas con unos medio litro de agua y te la tomas 40, 50, 30 minutos antes del entrenamiento, digamos que tiene una triple combinación de nutrientes que te van a preparar para dar un mayor rendimiento en tu entrenamiento. Por una parte, tiene 4,3 gramos de BCAAs en un ratio de 2-1-1, es decir, tienen el doble de leucina que de valina y de isoleucina. Y esto hace que, bueno, sabes perfectamente que los BCAAs sirven para que tus músculos no se dañen durante el entrenamiento y para regenerarlos, etcétera. Sabes que los BCAAs son fundamentales si entrenas. Por otra parte, tiene 3 gramos de creatina. Sabes que la creatina aumenta tu rendimiento y hace que saques una fuerza, digamos, una repetición extra. La creatina es muy recomendable, uno de los suplementos más antiguos que se conocen a nivel deportivo. Yo recuerdo que los años 80-90 se empezaron a utilizar incluso en equipos de fútbol de primera división y era algo como novedoso. La creatina funciona muy bien como pre-entreno. Hay que lo tomar antes, hay que lo tomar después del entrenamiento como pre-entreno, es decir, no que sirva como un pre-entreno. Me refiero a que para tomarlos antes de entrenar también tiene bastante lógica porque va a hacer que aumente tu fuerza, que aumente tu disponibilidad a la hora de entrenar. También tiene un complejo de vitaminas B, la B6, la B12, etcétera. Que esos son nutrientes que necesitas lógicamente tu cuerpo para el tema de la fatiga, para el enfoque, para muchísimas cosas que vas a necesitar a la hora de entrenar y dar caña. Aparte de estos de la vitamina B, en total tiene 9 vitaminas y también tiene minerales como el zinc, que es fundamental sobre todo para los hombres, aunque lógicamente también para las mujeres, como el calcio, etcétera. Es un suplemento que lo tomas antes de entrenar, lógicamente, yo lo tomo unos 30 minutos antes, con agua. Este sabe a limón, concretamente. No tiene cafeína. El hecho de que no tenga cafeína, a mí particularmente, me viene bien. Y yo te recomiendo que no tomes esto con una bebida que tenga cafeína o con un café. ¿Por qué? Pues porque tiene creatina. La creatina, si la tomas junto con cafeína, la cafeína hace que no se utilice bien la creatina. O sea, la cafeína, digamos que no es antagonista de la creatina, pero anula un poco. La cafeína anula el efecto de la creatina. Por lo cual, si esta bebida tuviese creatina y cafeína, pues no tendría mucha lógica. Por eso no lo tiene, ¿vale? Por eso no tiene creatina. Perdón, por eso no tiene cafeína. Y por eso te recomiendo que no te tomes el pre-entreno con un café o con una bebida energética con cafeína, porque entonces le quitas la función a la creatina que te va a venir muy bien. Esto es un pre-entreno que más abajo, en la descripción del vídeo, te voy a dejar un poco más de información por si quieres conocer un poco mejor la marca, cómo funciona o por si quisieras tenerlos y tomarlos igual que los tomo yo. ¿De acuerdo? Básicamente esa era la idea. Pre-entrenos. Yo estoy a favor porque a mí me viene bien pues un plus de energía a la hora de entrenar. ¿Cualquier tipo de pre-entreno? Pues no. Yo antes tomaba un café solo antes de entrenar y sí, me ponía más nervioso, me ponía más acelerado, pero a ver, el hecho de que tu corazón vaya más rápido y de que tú parezca que vas como una moto corriendo, eso no hace que le saques un rendimiento mejor a tu entrenamiento y por supuesto no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes que necesitas para entrenar. De nada sirve que te tomes un café y BCAAs y creatina, que ya te he dicho que no, y alguna cosa más. Esto lo tiene todo lo que necesitas para un pre-entreno y además está buenísimo y es muy muy saludable. Mucho mejor que meterte un chute de cafeína que te vas a poner como una moto y a ver quién te hace dormir después por la noche. ¿Vale? Un abrazo fuerte, cuídate. Adiós.